y muy buenas qué pasa chavales qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a estar jugando una pequeña carrera de gta 5 así que nada como veis estamos en gta chicos y vamos a jugar a una carrerita que me descargado por ahí la comunidad de rockstar y voy a estar trayendo este tipo de vídeos vídeos así jugando carreras yo solo de chill para verlas igual las tranquilo sobre todo pero bueno si también queréis vídeos jugando con otro tipo de gente también carreras tranquilos que voy a subir pero hoy vamos a empezar enseñando una carrera que me ha descargado y me apetece jugarla solo yo tranquilo de chill y ya de paso os comento unas cuantas cositas así que nada vamos para adentro chicos espero que os guste y ahora mismo nos vemos bueno chicos como veis ya estamos aquí en la actividad voy a poner tipo de vuelta estándar no estándar para ver qué vehículo nos ponemos sobre el número de vueltas a 1 va a ser un vídeo cortito vamos a ver clase super obviamente o queréis que la jugamos con moto bueno si yo voy a poner moto más jugada con moto tráfico no niveles de búsqueda no vehículos personalizados si rebufos y bueno en fin estas configuraciones ya la verdad es que están bien así que nada vamos a vamos a darle a ver qué a ver qué sale joder tengo miedo tengo bastante miedo chavales tengo bastante miedo en fin puedo jugar bastantes carreras de este tipo personalizadas y se vio con mola en este tipo de vídeos y nada vamos a cogernos mi querida sótaro si es que la encontramos bueno aquí estoy viendo vehículos que no he enseñado todavía algunas motos y tal que tengo por ahí compradas y nada voy a buscar a ver si me da tiempo a encontrar alguno de mis vehículos tío aquí está sótaro personalizada esto lo que quería jugar y vamos a ver chicos vamos a ver qué tal está esta carrera se llama de hulk asten y bueno yo creo que por la traducción ascendida de hulk o algo así yo creo que se va a venir una subida un tanto grande o una bajada quien sabe en fin vamos a vamos a probar estoy con esta sótaro que ya enseñé el primer vídeo modelada me encanta esta moto y nada chicos decir que está saliendo un poquito con retraso el vídeo del rc bandito y no es porque no lo quiera subir ni nada de ese tipo tan solo es que ya sabéis que bueno y si no lo sabéis yo dije hace tiempo que yo estaba editando mis vídeos con adobe premiere y la verdad es que por ahora en adobe premiere me sé lo básico supongo que se podrá grabar como una una toma de voz con el micro desde ahí pero la verdad es que eso es lo que me falle yo lo quiero grabar obviamente con un con un micro o sea con mi micrófono que tengo de estudio con el que grabo los vídeos de pc y para que haya un buen un buen audio no porque bueno ya sabéis que con este micro que es con el que grabo en la play pues es un poquito jodido así que es normal que algunos vídeos me escuchéis de puta madre sobre todo cuando grabo en pc y otros vídeos que cuando juego carreras y tal como me podéis escuchar un poquito peor pero bueno esto hasta que me compré unos buenos cascos o algo así espero que no pase mucho si no pues empezaré a hacer vídeos en 2.0 que es creo que se me escucha también un pelín mejor pero bueno tampoco tengo buena cámara joder estoy pobre chavales ayudarme a conseguir suscriptores joder en nada chavales pongo las donaciones os lo juro me pongo a vender coches de gta 5 en fin deciros también que ya que estoy hablando los coches de gta esto como enseñe en el antiguo vídeo modeados es decir que bueno ya poco a poco estoy planeando ya en nada chicos voy a empezar a subir a subir directos de repartiendo coches y nada ya diré ya anunciaré mi canal de tweets que bueno le podéis buscar pero no le tengo ahora mismo la cabecera del canal ni nada de eso pero lo podéis buscar y si tenéis amazon prime pues suscribiros yo os lo agradezco a lo mejor os puedo pasar algún cochecillo de más o lo que queráis y que ya lo dije en el antiguo vídeo que si no habéis visto o lo digo que lo veáis porque enseñé una buena parte de mis coches y ya dije que si alguno quería algún coche que me enviara un mensaje que no me importa chicos de verdad que no me importa así que nada vamos por aquí así también os explico si alguno quiere aprender el método y no se lo sabe madre mía estoy aquí desconcentrándome y no me estoy dando cuenta de la pedazo subida chavales que viene madre mía esto con algunos cuantos jugadores tiene que ser muy pero que muy épico joder y madre mía madre mía chicos qué pedazo de su vida qué pedazo de su vida en fin vamos a tirar para adelante y lo que estaba contando del rc bandito que quiero subir un vídeo que tenga un buen audio pero me tengo que mirar un tutorial de cómo hacer tomas de audio en pc con el micro que supongo que tendrá alguna vez o alguna manera seguro segurísimo pero bueno en fin por ahora todavía no ha salido lo que he volvido el rc pero bueno no creo que le quede mucho en cuanto yo creo que me enviará el eje luego de grabar este de este vídeo que lo esté haciendo un día después de grabar el antiguo vídeo de gta no sé cuándo habrá no sé cuándo se habrá subido mejor uno o dos días después pero bueno a lo mejor lo subo y por la noche no lo sé depende depende si me da tiempo de editarlo y tal y nada chavales estoy súper contento con el canal las cosas que estoy subiendo yo creo que son cosas cada vez más interesantes y estoy subiendo mucho contenido y sobre todo aprovechando y subiendo contenido frecuente no contenido diario pero un contenido bastante frecuente y cuanto más apoyo haya pues yo creo que más me motivaré a subir más vídeos chavales así que nada yo creo que el audio tampoco de este micro es esp a ver a ver a ver si a ver si recupero nada nada imposible recuperar eso sí que no me lo esperaba chicos pero digo yo creo que este audio no es pésimo pésimo o sea yo creo que se puede escuchar más o menos de una manera correcta o se viene se viene se viene madre mía un pedazo de salto chicos y qué pedazo de bajada que se viene que locura que locura que locura madre mía madre mía se viene la se viene la madre mía frenate aquí hay dios disculpar por eso disculpar pero me había asustado en fin que quiero subir vídeos de calidad y yo creo que estoy muy contento con lo que estoy haciendo ahora en el canal y estoy trayendo cosas que yo creo que es tan interesante no todos los youtubers suben este tipo de cosas y yo creo que son vídeos que hoy son cuanto menos interesantes a ver si puedo recuperar de alguna forma puedo pasar por aquí eso es eso es y acabamos chavales like y sub nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima chao chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.